Es una de esas cosas que no se pueden explicar fácilmente. La sensación que experimenta un bailarín en cada paso es indescriptible. Porque el bailar no solamente involucra el cuerpo, sino también la mente, el espíritu, el suelo que se convierte en nuestro aliado, un cómplice eterno que no nos abandona aún y cuando el cuerpo se suspende en el aire. Bailar va más allá de una hiperextensión, de un backflip o de 32 pirouettes continuas. Bailar significa sentir, expresar, perderse en el momento y hablar con el cuerpo. Gritar, reír, llorar y despojarte de todo aquello que te ata. Ser ligero como el viento. Pero también es limpieza, precisión, valentía. Aprendí que para una coreografía no siempre es necesario los movimientos más rápidos, ágiles o complicados, porque incluso estar inmóvil es parte de bailar. Muchas personas se frenan frente a la música, por temor a ser juzgadas o porque creen que no saben bailar. Esto es una mentira. La música se siente. Y si bien algunas personas tienen mayor control sobre su cuerpo que otras, esto no es ningún impedimento para intentarlo. Siempre habrá personas con mayor fluidez, elasticidad, técnica, imaginación e incluso muchas de ellas pueden tener la mitad de tu edad. Pero tienes una ventaja. Ellos no son tú. Todos tenemos un estilo, una característica que nos hace ser únicos y que nadie podrá igualar. Baila. No importan las reglas o los estándares. Solo una cosa es importante cuando se baila. Y esa es ser feliz. No importa si al final del día hiciste el ridículo o si te equivocaste en un paso. Nada de eso importa si disfrutaste de cada movimiento. Pero no hay que confundirme. Bailar es más que una foto con una pose. Bailar es más que un vestuario. Bailar significa mucho más que una presentación frente a un público. Bailar es vivir en cada paso. Morir en cada caída. Y nacer de nuevo en cada salto. Bailar es más que una presentación frente a un público. Como si contigo se hubiese mezclado mal los cromosomas. Si no sabes bailar no te quedes mirando. Muévete como si te estuvieran electrocutando. La coreografía no es compleja. Baila como si te estuvieran picando un millón de abejas. La energía de tus brazos nadie la gobierna. Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna vertebral está hecha de goma. La comida chatarra tu piel la está escupiendo. La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo. El suelo pide que lo invites a un duedo. Porque para él nuestros pies son caramelos. Mueve la masa de toda tu fortuna. Si no te mueve hoy el suelo te traga de una. Siento la tierra. Bailando barro la guerra. Mi cuerpo que preside siente la tierra. Junto a mis pies pesando el piso. Siento la tierra. Bailando barro la guerra. Mi cuerpo que preside siente la tierra. Junto a mis pies pesando el piso. No encuentro razón. No encuentro razón. No encuentro razón. Que nada más feliz que bailar y seguir bailando. Mi traje me espera. Amigo de viajes y peñas. Amigo de viajes y peñas. Amigo de viajes y peñas. No encuentro razón. Que me haga más feliz. Que volar junto a mi pañuelo. Volver en su tiempo Donde la mirada era un beso Volver en su tiempo Donde la mirada era un beso Pues bailar no es bailar nomás Es dejar que tu alma Se escape al cielo Como palomita de vuelo Sentir que tu cuerpo Se funde con tus sentimientos Como palomita de vuelo No encuentro razón Que me haga más feliz Que bailar y seguir bailando Saber lo que sientes Cuando una danza entra en tu mente Saber lo que sientes Cuando una danza entra en tu mente No encuentro razón Que me haga más feliz Que llorar y reír bailando Andan los caminos Con bombo, guitarra y amigos Andan los caminos Con bombo, guitarra y amigos No es bailar, no es bailar nomás Es dejar que tu alma Se escape al cielo Como palomita de vuelo Sentir que tu cuerpo Se acorde con tus sentimientos Se acorde con tus sentimientos Gracias por ver el video Querida, Dilea, Dilea Y灵 Ellis Y灵 Ellis Y灵 Ellis ¡Gracias! 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 Enseñó su corazón, ojos valientes, pronto pasará el camión. El pezón va a bailar la puna sin fecha cadera, con un poco de tierrita baila cualquiera. El pezón va a bailar la puna sin fecha cadera, con un poco de tierrita baila cualquiera. El pezón va a bailar la puna sin fecha cadera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Que a mi niña asustó Por irme de la guía Quiero tu perdón Dulce y poeta conquistó su corazón Sueña con ella Para conquistar su amor Dulce es solo pa' bailarla Con una simple chacadera Con un poco de tiempo Para bailar cualquiera Soy del grito, soy cantor Sale el sol, sale el sol Cuando canto chacadera Me abriendo a mi voz ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé qué tiene la chaya Que a mi me pega en el corazón Será que en ella se mezclan Las alegrías con el dolor No sé qué tiene la chaya Pero al riojano lo hace llorar Será que corre su pena Sangre de uva y alga robal Vengo del agua, vengo del sol De la madera y el mineral Aunque soy vino, no tengo sed Dame un recibo para volver Hasta sus calles de tierra y luz A la ventana de tu mirar Solo una copla traigo esta vez Si la desprecias Si la desprecias, me moriré La fiesta blanca de pueblo negro Chaya mía, madre agua Llegame de vida nueva Tuviste el agua ¡Aplausos! 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 La caja ya está temblada Los bombo bien estirar Es que se viene la chaya Rioja, nada con el mullar Los changos y las chinitas Las calles han adornado Por la milla caña vaca Con el mullar por la diá Vino a la chaya Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y con las palcas de amor Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra plancha ya Así es la chaya Tiojana Como ella da igual El que quiera conocerla Que venga pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra Y su modo de chayar Y después saldrá cantando Está con plato un mullar Vamos a la plaza Hay vida linda que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay vida linda con una mujer Con una mujer Hay vida linda por el carnaval Por el carnaval Hay vida linda que se va a acabar Que se va a acabar Hay vida linda pa'l año acabar Merecido, rotundo aplauso